llenan de tara pero que no se quede como un número más allá tengo este y ahora tengo este porque parece que el contarlos y a decir también a el mantra lo he recibido de este y luego este lo he recibido también este ya lo tengo este ya lo tengo como si estuviéramos coleccionando y no se trata de eso no se trata de una de estar coleccionando ni de estar un número más de nuestra lista sino de y de ponerlo en práctica lo que estamos recibiendo que se la dice y de nuevo con mucha humildad dicen no yo no yo aunque yo no sea capaz todavía de llevarlo a cabo pero si es mi obligación comentarlo para vosotros que tratéis de aplicarlo traté de llevar a cabo la práctica que es verdad que solo por por estar aquí por haberlo recibido uno deja unas huellas pero que ojalá no se quede solo en huellas sino que uno pueda ponerlo actualizarlo ponerlo en práctica y porque ponerlo en práctica significa acercarnos más y más a la deidad así que ojalá podamos en nuestro día a día comportarnos de acuerdo a lo que nos dicen las enseñanzas es decir practicar de acuerdo a las enseñanzas y a practicar el mantra las enseñanzas y a practicar el mantra y los que no pueden hacer hacer el mantra en el Así que, por estar observando lo que son las acciones negativas, lo que son las acciones virtuosas y evitar las negativas, cultivar las virtuosas y esta práctica de evitar negatividad, cultivar la virtud acompañado de la recitación del mantra, en este caso del mantra de Tara, pues nos va a favorecer mucho, mucho. Si en la vida se nos presentan problemas y nosotros hemos creado las causas y condiciones para eliminar ese problema, pues hacer la recitación de Tara va a crear la condición para que esa causa que ya tenemos para eliminar el problema madure y se elimine. Pero si nosotros en el pasado no hemos creado la causa, aunque estemos recitando a Tara, no se va a eliminar porque nosotros, ella crea la condición para que la causa que esté ahí madure y se elimine el problema. Pero si no está la causa, aunque la condición esté presente, no va a poder madurar y no se resuelva. Así que resolver el problema o no depende de si nosotros hemos creado la causa en el pasado o no. Y la alabanza Tara es la condición para que si la causa para eliminarlo esté presente, madure y se elimine. Porque se dice, si no se ha creado la causa para eliminar esa dificultad, aunque el mismo Buda esté presente frente de ti, no lo va a poder crear porque no ha creado la causa. No podrá eliminar el problema si la causa no se ha creado. No podrá eliminar el problema. No podrá eliminar la causa y no se aceptar el problema. Nosotros somos muy malos. Nosotros somos muy malos, y nosotamos, y nosotros somos muy malos, y nosotamos y nosotamos. No, no, no. Entonces, los niños tienen que decirles, y, a veces, los niños y los niños, y, a veces, los niños, Y, a veces, las mujeres, y, a veces, y, a veces, En este caso, en este caso, se convirtió en un grupo de personas que se convirtió en un grupo de personas que se convirtió en un grupo de personas. El día de esta tarde y el día de mañana vamos a estar recitando el mantra de Tara, vamos a hacer prácticas en relación a Tara y pues ya entonces esta tarde puede ser que nos va a comentar algo acerca de los beneficios de lo que es el mantra, nos va a hablar sobre ello, pero para aquellos que a lo mejor solo han venido a la sesión de la mañana y ya se tengan que retirar, pues simplemente deciros que tratéis de mantener una mente feliz, que tratéis de disfrutar de vuestra vida, que estéis contentos, que los problemas se presentan, pero no angustiarnos, no preocuparnos, no encerrarnos en esos problemas, al contrario, ante la dificultad tratar de abrir todavía más nuestra mente, más nuestra visión, expander nuestra mente, que cuando nosotros nos preocupamos por los problemas, nos angustiamos por los problemas, la pasamos mal, y no solo nosotros, sino que ese malestar lo contagiamos con los demás, porque al estar mal nosotros ya ponemos caras desagradables a los demás, ponemos una actitud desagradable para los demás, y entonces no solo nos hacemos daño a nosotros, también podemos afectar a otros, así que tratar de mantener una mente feliz, en paz, y esa felicidad también la vamos a contagiar con los que nos rodean. Y luego, pues, para los que quieran, no es obligatorio, para los que no por recibir el Yenam, uno tenga el compromiso de comprometerse a recitar el mantra, es quien quiera, podéis comprometerse a recitar un mala o dos, y no tardáis mucho, la recitación de un mala de tara puede tardar un minuto, dos minutos, a lo mucho, pero bueno, eso es libre, es un, saben que es cuando uno se compromete, o cuando uno promete hasta el fin de mi vida, el fin de mi vida, recitar el mantra tanta cantidad de veces, cuando uno lo promete, acumula mucho mérito por estarlo cumpliendo, pero también acumula tanto mérito, tanto en el momento en que lo está recitando, como no lo está recitando, todo momento de su vida está acumulando méritos, entonces, pues, es como, dice Gisela, es como poner el dinero en el banco, en donde te produce solo intereses, bueno, los de aquí de Occidente ya no tanto, pero los orientales donde meten dinero, va produciendo, pues, igual, cuando uno promete y cumple su promesa, tanto en el momento en que lo está recitando, como cuando está haciendo otra cosa en el día, está acumulando méritos, y, nada, que los que os, lo mismo, no es obligatorio, pero si queréis hacer la promesa de recitar un número determinado de mantras de tara, pues, esta es la sección en donde uno se compromete, y, nada, para los que ya se tengan, los que ya se van después de esta sesión, pues, nada, que os vayáis bien, contentos, y muchísimas gracias por haber asistido. Ah, y Gisela, es verdad, es que lo puse en esta sección, no olvidé, que cuando lo que nosotros estamos escuchando de Gisela, y si estamos en sus consejos, estamos tratando de escucharlos y hacerlos, pues, lo que él nos aconseja es tratar de, en nuestro día a día, pensar acerca de la vacuidad, acerca de la mente bondadosa, aunque no surja en nuestra mente, aunque todavía no crezca, surja, pero el mero hecho de estarlo pensando, de no olvidarlo y estarlo recordando cada vez que podamos, nos está ayudando para que, aunque no lo logremos en esta vida, pero sí nos está acercando cada vez más a comprenderlo, a entenderlo, y a que en un momento dado maduren nosotros esas cualidades. Así que, no olvidemos recordar la vacuidad y la importancia de la bondad. Y tratar de ser buenas personas, tratar de ser honestos, porque el estudio que estamos llevando a cabo, el estudio de todos estos textos que estamos viendo y el que hemos visto ahora, en su esencia, lo que en esencia buscan es que seamos buenos seres humanos, que seamos honestos, porque si en esta vida aplicamos estas cualidades, en esta misma vida ya seremos felices. Y por ser honestos y buenos en las futuras, también nos encontraremos con bienestar. Y muchas gracias. Repetir. A ver, esta sección que vamos a repetir, los que quieran comprometerse con un número de mantras por el resto de su vida, ahora es cuando deciden el número, y los que no, pues no deciden ningún número, simplemente lo repetís, pero no hay un compromiso. Muchas gracias. Página 100. 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 La música es la música. Y bueno, pues el centro, Nagayuna está regalando estas tarjetitas que quien quiera puede pasar con el ama y él se las da, las tiene ahora. Pero también hay que pensar, si no tengo un lugar apropiado donde la voy a poner, pues no hace falta cogerla. Al igual que si piensan, ya tengo demasiadas, entonces no se sientan obligados a coger la tarjetita. Quien quiera, la coge. Y si quien no quiera, tampoco pasa nada. Pasar, pasar.